Salieron las imágenes oficiales de un nuevo set de la película de Black Widow, en la que como vemos tendrá el número de serie el 76162, tendrá un total de 271 piezas y se llama Black Widow's Helicopter Chase. El conjunto viene con la construcción de un helicóptero otra vez, parece que a Lego se les están acabando las ideas para los sets de Marvel, pero bueno, si es verdad que tomaron esta decisión para no generar ningún spoiler para la película. También hay un cuatriciclo y una moto entre algunos pequeños accesorios. Por último, viene con los personajes que se podría decir principales de la película. Tenemos a Black Widow con nueva impresión de torso, siendo el nuevo traje que llevará en la película. Yelena Velova y por último Taskmaster, que debo decir que su diseño sí me gustó mucho, sobre todo que dentro de sus accesorios incluye su escudo que debajo se oculta una cuchilla. Ya para terminar, quiero decir que tanto lo que nos incluye en el set como el diseño del escenario, pertenece a la batalla final que vimos en los trailers. Su precio será de unos 29,99 dólares y estará disponible a partir del 1 de marzo en Target y seguramente unos meses después a todas las tiendas de Lego. Me gustaría saber tu opinión al respecto del set. ¿Te gusta o preferías que haya sido otra cosa? Estaré leyendo los comentarios. Yo me despido y nos vemos en un próximo video.